Toda nuestra comunidad de Ojo de Obsidiana y esperarnos se encuentren muy bien. Este video es para explicarles los pasos necesarios para descargar y montar en una unidad de almacenamiento externo la versión portable de GIMP para el sistema operativo de Windows, con la que podrán realizar las ediciones de sus imágenes sin necesidad de hacer una instalación directa del programa en su computadora. Así que sin más explicación comenzamos. El link de descarga se encuentra en la página oficial de GIMP en español que es la de www.gimp.org.es Estando en la página se dirigen a la sección de Descargar GIMP y eligen la opción de Descargar GIMP Portable. Posteriormente los direccionará a una página de SourceForge y esperan a que se prepare la descarga del archivo ejecutable. Este es del asistente y tomará algún tiempo la descarga y dependerá de la velocidad de descarga de su servicio de internet. Una vez finalizado se dirigen a la ubicación predeterminada de descargas de su equipo. En esta ocasión yo lo tengo en el escritorio y este archivo lo pueden copiar a la dirección que ustedes deseen para después descargar toda la paquetería del programa. En este caso lo voy a guardar en una unidad de almacenamiento externo nombrado como E. Una vez realizada la copia ejecutan el asistente. En principio les va a pedir el lenguaje para la instalación que en este caso es en español. Le damos clic en OK. Le damos clic en Siguiente. Y aquí es importante mencionar de que la unidad de almacenamiento en donde ustedes van a poner el programa de GIMP Portable tenga un espacio requerido de 481 MB. Si lo cumple entonces le dan clic en Siguiente. Verifican de que la ubicación donde va a estar el GIMP Portable sea el adecuado. Y ya por último le ponen clic en Instalar. La descarga de cada uno de estos complementos va a tardar un poco por lo que solo se requiere de paciencia. Una vez que se termine la descarga simplemente le dan en Terminar. Ahora bien, se darán cuenta que aquí hay una nueva carpeta que se adicionó y dentro de esta está el archivo ejecutable de GIMP. Simplemente damos doble clic para corroborar que se puede ejecutar adecuadamente el programa. Ahora sí, el programa se encuentra listo. Ya para empezar a editar sus imágenes. Si quieren saber cómo manejar las herramientas esenciales de este programa, en la descripción les voy a dejar los links de cada uno de los tutoriales que tenemos en nuestro canal de YouTube. Y bueno, con esto concluimos con este video. Si te ha sido útil, por favor apóyanos con tu like. Y si apenas nos vas conociendo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que te enteres de nuestras actividades que realizamos en Ciudad de México y todo el Estado de México. También puedes visitar nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y los links se los dejo en la descripción. Yo soy Carlos Vázquez, instructor de Ojo de Obsidiana y los veo en un siguiente tutorial.